Dichosos como miembros de la iglesia, hemos puesto la confianza en el Señor. Hoy estamos reunidos para decirle sí al Señor. Hoy estamos reunidos para estar en la unión con Él. Dichosos como miembros de la iglesia, caminamos tras los pasos del Señor. Hoy estamos reunidos para decirle sí al Señor. Hoy estamos reunidos para estar en comunión con Él. Dichosos como miembros de la iglesia, hemos puesto la confianza en el Señor. Hoy estamos reunidos para decirle sí al Señor. Dichosos como miembros de la iglesia, caminamos tras los pasos del Señor. Dichosos como miembros de la iglesia, caminamos tras los pasos del Señor.